Durante los 12 meses del año 2016, Guatemala recibió un total de 7.159 millones de dólares en remesas. Sin embargo, en 11 meses de 2017, superó en 311 millones de dólares esa cifra al recibir 7.471 millones de dólares en remesas familiares, según detalló el Banco Central de Guatemala. Solo en noviembre de este año, los inmigrantes enviaron al país centroamericano 646 millones de dólares, superior a los 600 millones del mismo mes del año pasado. De acuerdo con la Banca Central guatemalteca, los meses en que más remesas se han recibido han sido mayo con 747 millones de dólares, marzo con 739, octubre con 728 millones de dólares y julio con 723 millones de dólares. Durante el 2013, los inmigrantes enviaron a Guatemala 5.105 millones de dólares en remesas, un año después 5.544 millones y en el 2015 la cifra llegó a los 6.284 millones de dólares. Según la Cancillería de Guatemala, en Estados Unidos radican unos 3 millones de guatemaltecos, 800 mil de ellos en condición irregular.